Yo creo que hoy en dos situaciones hemos pecado un poco, creo que en la falta de acierto, porque tanto en la primera como en la segunda parte creo que mínimo por ocasiones que hemos gozado nos hemos merecido marcar de modo importante, creo que eso nos hubiera hecho llevar la tónica del encuentro de una manera distinta. También creo que en determinado momento del partido Ibarra ha tirado de experiencia en la categoría y creo que ha estado más experto que nosotros. No queda otra que aprender de estas dos situaciones, yo creo que esto forma parte del aprendizaje y hay que felicitar a Ibarra por el partido que ha realizado y nosotros a seguir trabajando y a intentar afrontar la próxima semana en casa como otro partido muy importante para nosotros. No, no, por supuesto, yo estoy muy contento con la actitud de todos los jugadores, como he dicho antes creo que esto forma parte del proceso y que nada, que con esta actitud y con este compromiso y esfuerzo como hoy se han mostrado los jugadores, que estoy muy contento con el partido realizado, tenemos que seguir trabajando en la misma dinámica, creo que es cuestión un poquito por el resultado, pero en definitiva están sus intereses puntos.